Na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capitulo de Mutant Gear Zero Y lo primero que os quiero enseñar es unos pequeños cambios que he estado haciendo, vale, bueno estamos en la ciudad prohibida He vuelto al arca, he gastado, pues esto, estáis viendo que he gastado puntos de mejora de armas He gastado mucha chatarra por no decir toda Y lo que he hecho ha sido comprar una granada paint que tengo pocas, de hecho se la debería de poner a Dax Dax, porque no te he puesto la granada pen De hecho tenemos varias granadas pen Vale, Bormiria tiene una y Farrow tiene otra Vale, he mejorado un punto El arma Mimir esta Y bueno, como os he dicho He gastado prácticamente toda la chatarra en comprar granadas pen Y bueno, los botiquines y demás Hemos vuelto, bueno, he vuelto Ah, y una cosa más, he mejorado las mutaciones De Dax, aquí lo tenéis, vale Poder potenciador de salud, se lo he puesto al máximo Dax no tiene más puntos Supongo que todavía podremos conseguir más puntos Para seguir mutando, pero ya tenemos Los atributos pasivos mejorados al máximo Con Dax, y más cosas, bueno, estamos de vuelta Aquí donde teníamos dos ejecutores Y un Polish Bot, y estaba pensando En la manera de hacerlo, en lugar de estar ahí arriba Vale, se me ha ocurrido una forma, pero va a ser Complicada Para empezar, la primera complicación que tenemos Es que tanto Dax como Farrow Tienen en tiempo de enfriamiento Tiempo de recuperación, la habilidad que teníamos Pasiva esta de rompecircuitos, en la que dejamos Dejamos noqueado a un robot Por lo tanto, lo que se me Me ha ocurrido es hacer una emboscada Y vamos a probar Porque no lo he probado nunca Quiero tirar una granada PEM A estos dos, vale Al Polish y al ejecutor Para noquear Los tenemos tres Wow Ahora, a ver con lagazo Esto es importante Tres turnos noqueados Vale Entonces, ahora lo que Quiero hacer Es cargarme este ejecutor Pero además Con todo Si venidme aquí 75% Really? 75% Y desde aquí tenemos un 50% Bueno, pues nos vamos a venir aquí 75% Este no sé si me va a detectar Igual no Y darle, pero vamos 10k a 1000 Para eliminar este ejecutor Como a chaval 10 Se ha llegado un crítico Pero ya obviamente Nos ha detectado Y nos queda Borming Que con Borming Tenemos un 100% Desde aquí Nos vamos a venir A esta posición Y le voy a hacer La de tirador nervioso Obviamente No a este Sino a aquel Con el arma Esta ultra tocha Que tenemos 75% El turno terminará Si me da igual Se ha quedado A nada Obviamente Va a venir a darnos Pues todo lo que pueda Creo que es la primera vez En mucho tiempo Que vamos a dejar Que un robot Nos de ¿En serio? Es la primera vez Que dejamos que un robot Nos dispare Y directa 25% Joder Con la cobertura Vale, bueno Pues nos colocamos Con farro Amigo Que estaba de guardia Vale No me había dado cuenta Que fallo Fail Bueno, pues no pasa nada Señor Me da igual Hasta luego Se acabó Aquí el El Maneo Venga Y nos quedan Nos quedan dos turnos Para eliminar El polishbot Y el ejecutor Vamos a intentar Eliminar Primero Al De recargar Hostia ¿Cómo que recargar? Espera, espera No, no, no He recargado No quiero disparar Ejecutor O al polishbot Igual Deberíamos De hacer focus Al polishbot Que va a caer Más rápido Y nos quedamos Con el ejecutor Ahí está Vale, nos falta Dax Que supongo Que al haber eliminado Ya tiene Ah, no El rompecircuito El que tiene Farro 100% Desde aquí Tengo 100% También Sí, pues a ver Lo voy a colocar aquí Voy a colocar a Dax En esta posición Y vamos a dispararle Con el rifle Tocho Que no nos lo vamos A cargar De milagro No, no, no Lo cargamos Vale, nos quedan Dos turnos Entre comillas Turno del jugador Tenemos que tirar De farro Que llega Sin correr Hasta aquí Tenemos un 50% Y usted está Fuera del alcance Fuera del alcance En ambas posiciones Pues casi que prefiero Correr en este turno Casi que prefiero Correr en este turno Para en el siguiente turno Hacerle un rompecircuitos Que ya lo deberíamos Detener en acción Para la próxima Esta Y con Borming Y con Borming Voy a Cambiar de arma No voy a gastar El disparo Que me queda De munición O Si No Voy a disparar Con la pistola Al Polisbot Lo Eliminamos Vale Me queda un disparo Con el otro arma Y Dax Tiene que recargar Obviamente Y Disparar Al ejecutor Nos queda un turno Todavía Yo creo que podemos Eliminar al ejecutor Antes de tener Más problemas Recarga Dax Si le damos con todo Yo creo que ese ejecutor Cae Así que Pues vamos a ello Tío Ejecutor Dejamos 11 Yo creo que tenemos Las dos armas potentes Listas para el uso Obviamente Borming 75% Igual me interesa Ponerme en un 100% Aunque me exponga ¿Verdad? Tiene un 45% de crítico Farrow Dale al ejecutor Golpe crítico Se ha quedado A 1 En serio Bueno venga Pues con la pistola Mismo 100% ¿Para qué? Vamos a hacer otro arma Venga hasta luego Vale He eliminado todo Se nos ha quedado Farrow bastante tocado Level up A ver que tenemos Para empezar Farrow No sé si tenía Si tengo todas las mutaciones De Farrow al máximo De hecho tengo 8 puntos disponibles Le podría poner lo de Ancasterrana Igual Duplicar al crítico Estando oculto Es que no tiene mejora Por estar en alto Y los super tendones Pues bueno Casi que prefiero El asesino silencioso Así que Lo que vamos a hacer Es usar un botiquín Vamos a usar un botiquín Con Farrow Vamos a darle Ahí salud Que está tocada Borming Creo que Tampoco tiene Tiene 13 puntos disponibles Bueno si le podría poner No Quiero ponerle Quiero ponerle El máximo de vida Bueno El loot Señores Importante Podemos regruparnos De nuevo Vamos a Recuperar todo El loot Piezas de arma Que siempre nos vienen bien Para mejorar el arma Estas tochas que tenemos De último Y por allí estoy viendo Una luz Que no sé lo que es A ver Botiquín Chatarra Un botiquín Tampoco me vendría mal Piezas de arma Bueno está claro Que solo podemos pasar Por este pasillo Porque como estáis viendo Por allí No se puede hacer nada Wow Eso tiene pinta De bicho nuevo Me da pena No me gustaría La sexta nova No estuviera esperando Al otro lado Creo que vamos a hacerlo Primero de todo Un guardado rápido Por si rompemos algo Y ahora No me cuenta como enemigo Aquello No me lo marca No me lo marca como enemigo Vale Me dice que la tengo que rodear De hecho ya la habéis visto Que no me dejaba Ni enfrentarla El radar No me lo marcaba Como enemigo Y aquí tenemos un botiquín El cual he pedido antes O sea que Gracias por escuchar Mis plegarias Porque no podemos salir Por ningún lado Ah claro es una Wow Cuidado Hay que tener mucho cuidado Con los Las Los sondas Esas que hace Los radios de Detección Que tiene Por allí tenemos otro Y por allí por el fondo Hemos visto que había Un par de enemigos El zoneo está allí Al fondo Como veis Es el fondo A la izquierda En la cual esta zona Mira un polisbot Tenemos un polisbot Y está solo Si está solo Aislado Que tiene toda la pinta Wow 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 Cuidado Esto no me gusta nada Cuando los radios de detección Cuando te acercan un poco Que aumente el radio de detección Es un poco puñeta A ver ¿Veis? Te acercas un poco al radio de detección Y es como De repente creo que te puedo detectar Desde más lejos No hay nadie más Solo está este polisbot Lo digo por utilizar Mira aquí tenemos otro botiquín Yo creo que Muy chungo tiene que ser el tema Uff Tenemos un ejecutor Y un polisbot normal Quizás deberíamos de De luchar aquí A ver Párate aquí Bien Vamos a ver Tenemos a Bormi Oh que coño Hay otro No 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 Salís de combate No interesa No nos interesa para nada Salgan señores Vuelvan para acá Vale hay que ir uno por uno Hay que ir uno por uno Y tenemos Las dos habilidades Tanto la de Dax Como la de Bormi Listas para el uso La de Bormi No perdón La de Farrow Vamos a ir a por A por este polisbot Vale Con la arma sigilosa Yo creo que va a ser Más que suficiente O por lo menos espero Así que Que te digo yo Desde aquí mismo Para que no tengamos Mucha historia Desde aquí mismo Vamos a intentar Eliminarlo con armas Sigilosas Si me pongo El arma esta Con el tirador nervioso Tengo un 50% Me puedo venir hasta aquí Y tengo un 100% Me va a detectar Supongo Claro desde aquí Me detecta Bueno me da un poco igual Si me detecta desde aquí El tirador nervioso Me interesa ya Bueno me ha detectado No pasa nada No pasa absolutamente nada Tirador nervioso Con la pistola Por supuesto Mira ya hay un objeto De estos raros Solo ha fallado Solo ha acertado una creo Bueno y con la ballesta Tengo la habilidad de Farrow Espérate Tengo la habilidad de Farrow Si Tengo el rompe circuitos activo Vale pues entonces Dax Vamos a disparar normal A ver si salta la pasiva De la ballesta Que tenemos que desactivar robots Efectivamente ha saltado la ballesta Pues entonces no tenemos Que utilizar ninguna habilidad Simplemente vamos a ahorrarlas Para cuando sean necesarias Porque ahora mismo Con el robot desactivado Simplemente Disparo sigiloso Farrow deja de lucirte Leche Que no es momento de lucir Tu enemigo está inutilizado Así que nada Borming dispara el arma Además Farrow La que ha disparado A la Borming Dispara tu arma Tu pistola silenciosa Creo que fue un acierto Mejorar las armas sigilosas Porque como habéis visto Las armas principales Siempre hemos ido encontrando A lo largo del juego Varias armas que son mejores Que podemos reagruparnos Y oye Sería un desperdicio De piezas de herramientas Que hemos ido perdiendo Mejorar siempre las de sigilo De primeras Pues nos ha dado una ventaja Porque las de sigilo Ya estáis viendo Que son armas escasas Pistola rota Más piezas de arma A ver si juntamos 60 A ver si juntamos 60 Y podemos Mira a este A este si vamos a tener Que utilizarle la Un cuidado Con aquel del fondo Con este ejecutor Si vamos a tener Que utilizarla El disparo este Un momento Eso no se va a detectar Espero que no nos detecte Espero que no nos detecte Vamos a guardar Por si acaso Como siempre Sabéis que yo soy muy De guardar a pasitos Pues vamos allá Vamos allá Borming No tengo tirador nervioso Así que Pues bueno Por mucho que quiera Obviamente tenemos que utilizar Las armas de sigilo Para no llamar Al otro ejecutor Que hay por ahí Toma Crítico Buenísimo Vale Vamos a hacer la misma De antes Dax 100% Vete por aquí Dispara con la ballesta A ver si se activa La pasiva Madre mía El bicharraco No se ha activado La pasiva Vale Pues nos toca gastar La habilidad de Farrow Bueno pues Farrow Tiene su 75% 100% Desde aquí Típico 40% Bueno Pues Rompe circuitos Con la pistola silenciosa Ala Inutilizado Turno enemigo Va a ser que no Y volvemos a disparar Con nuestras armas sigilosas Para darle fin Y quito al ejecutor 5 puntos Yo creo que cae Dios Le ha empujado la pistola Eso es una putada En verdad debería de quitarle El tema del empuje A la arma sigilosa Hostia Sin munición Es que veis Esto me ha puteado Me ha puteado a mi mismo En verdad Me ha puteado A mi mismo En verdad Ahora he fallado Con Con Dax Se le ha pasado El de este Vamos a recargar Tengo que quitarle Ese efecto A la pistola Tios Dos veces fallado Era un 50% Bueno no pasa nada Tenemos a Farrow Que también tiene que recargar No me digas 50% Espérate que todavía La liamos parda No me falles Farrow Vale Farrow No me ha fallado Uff Bien Bueno pues nada Ya no nos hace falta recargar Ha sido complicado Mira chatarra común Y más chatarra Bueno la chatarra nunca viene Mal reagruparse señores Y nos queda este señor Y tenemos aquí un poco de loot Que no había visto Me lo he pasado por alto Visto la rota Genial 57 Nos faltarían 3 piezas de arma rota Para mejorar El arma El arma de De Borming Y nos queda este ejecutor Obviamente Ahora es Dax Es el que tiene que darle caña Al ejecutor Con la pasiva Así que tampoco podemos jugárnosla A que la ballesta Active O bueno mejor dicho Desactiva al ejecutor Venga pues nada Vamos a ver Posiciones Farrow directamente Arma sigilosa Porque no se cuanta gente Hay o no se si aquel bicho Nos va a detectar De hecho ya hay otro robot O sea que por si acaso De la alarma No me falles Farrow Borming Vale Borming le ha dado Con un crítico Y Dax Necesita hacer el rompecircuito 50% El rompecircuito Riliniga Vente aquí Vente aquí Rompecircuito 75% Nunca es un 100% Con la activación del arma Ahí está Desactivado Perfecto Pues ahora Recargamos con Dax Obviamente Y seguimos disparando Ahora si tiene un 100% Porque no estamos activando La arma No lo sabéis Nos venimos por aquí Ahora con Farrow Nos vamos a venir aquí Para buscar el 100% Que no me falle más Farrow Que más falla bastante Crítico Genial Borming Desde aquí tiene un 100% también Vale como tenemos un disparo Tenemos esta posición ganada No hay necesidad de recargar luego Y de moverse Porque otra vez crítico Y otra vez lo volvemos a echar para atrás Tengo que quitarle En cuanto limpiamos la zona Tengo que quitarle a Borming Ese efecto de la pistola Hasta luego Venga Señor Que nos vemos Tiene gracia que me haya O sea que Lo veas necesario A esta altura del juego Que es cuando Prácticamente ya lo tenemos finiquitado Ya tenemos por aquí Que veo una cosita que brilla Chatarra como Vale Mira y allí hay más loot El zoneo El cambio de zona Lo tenemos aquí delante No sé si podremos ir directo Pero ya sabéis que a mí me gusta Limpiar la zona siempre Pistola rota Oh Pues Igual me planteo Un viaje al Al inframundo O sea La vuelta al arca Por decirlo Por sacar la coña Del vídeo Volver al arca Y Cuidado 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 Que eso nos va a detectar Volvamos al arca Teletransporte Sácanos de aquí a Spock Volver al arca Si Lo he dicho Volver al arca Mejorar el arma Y quitarle la pasiva A esa pistola Vale chicos He hecho unos cuantos cambios En el escuadrón En el escuadrón realmente no En el inventario Vale las armas Para empezar El arma de farro Que es la que nos faltaba por subir La he subido ya a nivel 3 Tenemos toda la arma Es decir Tanto pistola Sigilosa Como arma de potencia Al nivel 3 Armas mejoradas al máximo Por lo tanto Y además He cambiado todos los componentes Estos que teníamos en las armas Para que todas Las armas de sigilo Tengan porcentaje De neutralizar enemigos robóticos Como veis La pistola de Borming Ahora tiene La Elysium Pen 50 Al igual que La pistola de farro Al igual que El Noatum Pen 30 Que también tenemos Para neutralizar enemigos robóticos Es decir Las 3 armas de sigilo Tienen posibilidad De neutralizar enemigos robóticos Ahora Y aparte Bueno he cambiado un poquito Los componentes también Y como os he dicho He subido el arma de farro A nivel 3 Luego armas subidas al máximo Estamos de nuevo en la zona ¿Vale? Esa esquinita de ahí atrás Esta parte Justo donde está la brújula Por ahí ha sido Por donde nos hemos teletransportado De vuelta al arca Es decir Me he venido para acá Porque ese bicho casi me detecta Y pues Tenemos que intentar Seguir avanzando por aquí Así que vamos a intentar Caer por aquí No sé si habrá Algo de loot Por esta zona Venga señores A romperse Las piernas No pasa nada Vosotros sois mutantes Y os curáis rápido Quiño, quiño Bueno y ese señor Sigue pues haciendo ruiditos De que no Igual nos detecta En algún momento No me termino de fiar Me da Uy Cerra de robots Y he oído Este es el cambio de zona Este es el cambio de zona Vale pues Voy a hacer una cosa Vamos a cambiar de zona Simplemente Para activar el viaje rápido Porque me gustaría Volver Y eliminar A esos cuatro robots Que quedan Como sabéis Me gusta dejar la zona Limpica Vale Ya he cambiado de zona Estamos de nuevo De vuelta a la ciudad prohibida No quiero que lo veáis Porque supongo Bueno supongo No quiero que lo veáis Luego cuando cambiemos De zona A la nueva zona Vale así que pues nada Os aguantáis Vamos con un poquito De sorpresa Tenemos varios robots Aquí en esta zona Que me marca como enemigos Que son El que está allá abajo Es que hay varios Como estáis viendo Hay robots Pero no sé Cuáles son enemigos Aquel De arriba Este de aquí abajo Vamos a subir Señores quiero que subáis Conmigo Pero vamos a ver Me los marca todos Como enemigos Pero no todos Tienen radio De detección Entonces ¿Cuál Es mi enemigo Real Dios? No tengo ni idea Farrow ¿Estás arriba? ¿Dónde estás Farrow? Dax Se ha quedado Bugueado Vale se han transportado Todo aquí Vale Perfecto Pues nada Ya se me han desbugueado Pues vamos a volver a subir Esto es complicado Porque no sé Lo que os digo No sé En teoría el juego Me los marca todos como enemigos Pero me salen como radio de detección Entonces Es una trampa Es un nivel de dificultad extra Que narices es Supongo que habrá alguna recompensa Aparte del Este morado Que estáis viendo Que hay ahí atrás Vamos a guardar Y a ver si somos capaces Espero que subáis conmigo señores Ahora Me los marca como enemigos ¿Dónde vais? No me deja hacer emboscada ¿Estáis viendo que no me deja hacer emboscada? Ok O sea Ejecutor polisbot Se pone en guardia Vale O sea Son como guardianes Y teníamos dos Que luego Todos No, no, no No he entendido nada No he entendido nada Pero bueno Vamos a ver Para empezar Vamos a disparar Hostia ¿Puedo dispararle el Mimir ese? Aquí hay un Mimir dentro de eso Del detector ese Hay dos Mimir Y hay otro Mimir Pero si dice que no Son nivel 70 Loco A ver Si entonces Si yo disparo con este arma Me van a detectar O no Dispara ¿Ha detectado alguien más? Parece ser que no Y si yo hago con Borming Hago el tirador nervioso A este señor Tiene un 50% No le he eliminado la guardia Vale Puedo hacer una cosa Puedo hacer la carga A girar la cámara Toma Va caga guardia Ha absorbido el daño eléctrico Este está aturdido por un turno Podemos eliminar al Al ejecutor este Toma Está aturdido durante un turno Farro la tenemos aturdida No pasa nada No le hace más daño eléctrico Dax va a recargar Y vamos a intentar eliminar al ejecutor Este que lo tenemos aturdido No, no, no Pasa de aquel Pasa de esos Mimir Pasa de ese Mimir Pasa de ese Mimir Pasa de ese Polisbot Y ataca a este ejecutor No me falles Farro O sea, perdón Dax Turno enemigo Absorbido el daño eléctrico Madre mía Es que hemos tenido suerte Venga Dax Por Dios recárgame No me falles ahora Que te necesito Con la precisión ¿Por qué ahora tienes el 100%? ¿Por quién? ¿Por qué ahora tienes el 100%? ¿Por quién? Vale Pues ahora Borming Poder disparar este ejecutor Polisbot Dispara lo normal Bueno, le hemos dado una Farrow no puede hacer nada Turno enemigo ¡Ey! ¿Qué ha dejado de hacer? Vale Ha cambiado a Borming No pasa nada Tres turnos aturdidos Bueno, pues si son tres turnos aturdidos Te voy a decir yo Los tres turnos de aturdimiento Que te voy Eh, tengo que 50% Tío A ver Gírame la cámara Que esta cámara No me está ayudando nada 75% 75% 75% 75% 75% 75% Pues nada 50% Acércate un poquito Farrow Dale Finiquito A este señor ¿Por qué me deja apuntar a eso? No me falles Por Dios Perfecto Encima se ha comido un criticazo Como un castillo Hala Se acabó el tema Vale Pillamos la chatarra de robot Que nos falta Las piezas de arma Quiero lootear Sin que me vea el robot Inchaterra de robot Vale Por si me delatan Como me han delatado Los de antes Date la vuelta señor Que quiero lootear Esta chatarra de robot Vamos Vamos Date la vuelta Date la vuelta Esto que estoy haciendo No está confirmado Que ocurra Vale Robot Chatarra de robot sexual Perby Parker Lul Perby Parker Ok Bueno y este de aquí abajo Señores Regruparse Deja de molestarme Eh Me lo marca como en mi Pero claro Están ya desactivados Y tenemos aquí El Lo que sea Que es Como de 64 Es el Commodore Realmente Esta caja Que al parecer Era popular Entre un grupo De disidentes Procibiles Perdón Conocido como La de Monstin Tiene botones Que hacen click Y emite sonido Agradable Cuando se enciende Cronista Eli Vale Pues tenemos Todo esto looteado Supongo Que quedará Algo más De loot Por aquí O sea que habrá Que tener cuidado Que no nos detecten Los bichos Estos Vamos a mirar Por aquí Un segundo Ya ves Es por ahí Es por la zona Por donde estaba El inicio Creo No sé si habrá Algo de loot Por aquí Mira Investigar Oh Esta máquina Parece que se ha caído Desde el órbito Los ancianos Deberían vivir Ahí ¿Verdad? Los ancianos vivían Allí Investigar Toda la gente Con barba Deberían Acompañada De un adulto No es una buena idea De todo Igual me detectan Ya habéis visto De que se componen Los robots Así que creo Que no nos interesaría Que nos detectaran Porque como veis Son varios Mimir Cuidado 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 Que como mande Un sondeo Nos va a ver Son varios Mimir Ese radio de detección Es complicado Y luego había uno Que era de nivel 70 Que igual no nos interesa No nos interesa Luchar A ver A ver Vamos a ver Aquí arriba Primero Que tenemos por aquí Aquí Vemos que no 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 hay loot No hay loot ¿Y abajo? No quiero subir Quiero Me dejarme por aquí Hay loot De algo Cuidado Cuidado Mira Aparato roto Genial Vale Pues yo creo Que no nos queda Mucho más Dax Me has bugueado Tío Y Borming Está también Bugueadísimo Creo Borming Está transparente Te encuentras bien Borming Bueno Volvemos a salir Por la enfermería O sea que la enfermería He entrado antes Y me he dejado Los aparatos rotos Ok Pues Zona Como veis Me marca Esos dos robots Como enemigos Pero al parecer No los he activado Como enemigos Por lo que sea Así que simplemente Vamos a volver Sin que nos detecten Y pasar a la nueva zona Que vais a pasar A ver también Conmigo A ver Vamos amigo Que no me detecten Yo creo que me voy a meter Por aquí Creo que puede ser más seguro Meterme por aquí Aunque no veo El robotín aquel Parece que está dando la vuelta Por allí por el fondo No se ve muy bien Claro es que como voy En el sigilo Corre 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 Perfecto Vale pues Cambiamos de zona Señores No queda más Que hacer Por aquí Cuidado Igual Igual aquel ahora nos ve Vente para acá Listo Se está yendo No No recuerdan a Matrix Tío Las sondas Los exploradores Esos que tenía Matrix Vale pues A la zona Más o menos Entre comillas Limpia Vale porque quedan Los bichos esos gigantes Pero ya habéis visto Que son nivel 70 Y eso pues ahora mismo Casi que no Así que vamos a la puerta Sellada Cambio de zona Y la vais a ver ahora mismo Bienvenidos a la puerta Sellada Pensabais que Iba a ver Iba a ver algo especial Pues no Es más de lo mismo Más chatarra Y más escombros Y más de todo Así que yo tampoco He explorado nada Vale solo he visto la entrada Uy Pensaba que estábamos cerca Pero la nova Ha llegado primero Cuidado Vale pues Vamos a ir en sigilo Por si acaso Vaya a ser que nos Embosquen por algún Hermano Mark Luka Cazador sectario Ok O sea Hemos cambiado De tipo de enemigos Y como hemos cambiado De tipo de enemigos Nosotros vamos a tener Que cambiar De tipo de aliado Bueno chicos Es cuadro cambiado De nuevo Tenemos a Magnus Y a Selma Que ya de paso Le he mejorado un poco Con las habilidades Tenemos al cazador sectario Para gankear Entre comillas Utilizando términos Más de MOBA Más de LOL Como lo queréis llamar Hermano Mark Luka Este igual todavía No nos interesa Luchar contra él Antes de Deberíamos de ver un poquito De que va el mapa A ver Hermano Mark Luka Me fastidia un poco Que se haya ido Mira ya hay otro Otro cazador Parece En aquella zona Cazador sectario Quizás deberíamos De encargarnos Primero de los cazadores Secretarios Podemos ir por aquí detrás De hecho tenemos aquí Una zona para disparar Desde zonas altas Tenemos otro cazador Un acorazado sectario Vale Habría que hacer Entonces Frente Por aquí Al cazador Aquel que está patrullando Que parece que está aislado Aquel que parece Que no tiene No tiene refuerzos Vale Oh Que susto me ha dado Como suena en la cabeza Tío Suena por todo Mi alrededor De mi mente Pues al parecer Se han quedado Bugueados Tanto el hermano Maluk Tareste Como el cazador sectario Porque de repente Han dejado de patrullar Por lo tanto Creo que vamos a ir Primera por este Cazador sectario Lo que pasa es que El acorazado ese De ahí detrás Igual Lo detecta No lo tengo claro Tendremos que intentar Eliminarlo Uff Es que tiene un radio De detección Puñetero Y ese carnicero Pues lo mismo Nada Vamos a intentar Eliminarlo Desde aquí No sé si tendremos tiro Vamos a decir emboscada A ver si tenemos tiro Del cazador sectario Con el arma de sigilo Obviamente No, no quiero cambiar De personaje Quiero cambiar de arma Arma de sigilo De magnus 75% Vale Pues parece ser que sí Le hemos dado Este nos ha detectado Vamos a ver No puedo hacer el abrazo de árboles No puedo 50% Y si me acerco un poco Si me acerco un poco Tendré un poco más 50 50 75 Espero que no me detecten Estos No, no me ha No ha acorazado No me ha detectado Bien Pues bueno Pasamos a Otro nuevo disparo Vale El problema es que Borming Va a ir con un 50% Supongo A no ser que consiga Un 75% En algún sitio Pero es que Aún así Aún así Bajará Un 50% Si hago el tirador Nervioso Para hacer con la pistola Obviamente No 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 Si 50% Con el tirador Nervioso Vamos a ver Que tal sale La jugada Nos la hemos jugado Muy fuerte Señores Reagrupaos Nos la hemos jugado Muy fuerte Y aquellos dos Siguen sin patrullar Al parecer Se han buggeado Mira no Está patrullando ahora El cazador Ahora están patrullando Vale Parece que se han desbuggeado Al eliminar a ese cazador Se han desbuggeado Pues nada Vamos a intentar eliminar A aquel Que está y tal Lo que pasa es que No tengo el tirador Nervioso Por lo tanto La única manera que tengo De eliminarlo Ya estamos Con sus voces Madre mía Tío Suena alrededor De todos mis cascos Si estáis escuchando Esto con casco Lo vais a escuchar Como yo Y da mucha grimilla O sea No da miedo Pero es como Que creepy todo Por favor No te acerques ahora Que quería eliminar A ese señor Bueno pues nada No se si habrá más gente Por aquí ¿Ves? Radar ¿Hay alguien más Por aquí? Anda mira Hijo mío Escucha las palabras De Plutonia ¿Plutonia? Estamos en las puertas Del Edén Pero ya hacen Números sagrados Los números despertarán El arma Y purificarán la zona Mira pues Tenemos a un piro sectario Que podemos eliminar aquí ¿No? Mientras intentamos eliminar Aquí al señor Mira Se acaba de separar El cazador del otro Es el momento Es el momento Venga Vale No voy a atacar primero con Bormi ¿Por qué no voy a atacar con Bormi? Pues muy sencillo Quiero dejármelo para el final Por si tengo que stunearlo Con la carga de puerco Vamos a hacer el tirador nervioso Con Selma 75% A ver si le da con las dos balas Paz Media vida Perfecto Vale Pues vamos Cambiamos a Magnus 100% No sé si me va a detectar Así que voy a intentar buscar El 100% desde aquí Acércate un poquito Magnus Vale Arma de sigilo Por supuesto Y disparamos normal Toma Y ya solo nos quedaría Bormi Que no creo Ni que haga falta A ver 100% Si no hace ni falta Eliminadísimo Perfecto Para el paro Subimos de niveles Estamos 67 ya Estamos chetadísimos A ver Estamos eliminando prácticamente todo Vale Tenemos al hermano No sé qué Este Lo cual es una putada Porque el acorazado El acorazado Creo que iba acompañado De otro ¿No? Sí Creo que De un De un carnicero Sectario Y vamos a ver Vamos a intentar Hacer el enfrentamiento A ver si nos detectan O no nos detectan ¿Vale? Directamente Vamos a probar La embestida de puerco A ver si no nos oye nadie Hola ¿Me detectarás? Los de allí detrás Me han detectado Parece ser que no Vale Perfecto Pues entonces Vamos a buscar Las posiciones idóneas Nos colocamos Con Da Con Magnus Perdón Aquí cerquita Iba a decir con Dax Ponemos el arma Obviamente El arma de sigilo Para evitar ruidos Y disparamos Son dos turnos Que está aturdido ¿Vale? Así que son dos turnos Que tenemos de daño Gratuito Deberíamos de intentar Eliminarlo A ver Tenemos aquí un 100% Sí pues hala Lo mismo Selma Nos colocamos aquí Ponemos el arma De sigilo Y disparamos Por supuesto Vale Turno enemigo No hay turno enemigo Sigue disparando No, 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 no quiero que recaragues Quiero que dispares Ahí está Cinco más Ahora Borming tiene su arma de sigilo El cual puede disparar también Está Y Magnus Tiene que recargar Pero como tiene un 100% de acierto Desde esta posición No pasa absolutamente nada Magnus Disparas El arma Creo que le queda un turno más ¿No? Si no recuerdo mal Efectivamente Turno enemigo No pasa nada Pues nada Recargamos Y creo que podemos acabar con el hermano Mark Sin necesidad de que nos detecten Ahí Perfecto Le quedan 4 o 5 puntos de vida Lo cual Ya nos da la Tranquilidad de que vamos a acabar con él en este turno Que buena es la carga de puerto Todo lo que sea turdir Nos viene genial para las pequeñas escaramuzas Hemos acabado con el señor Un botiquín Vale, pues nos podemos reagrupar de nuevo Y ahora ya sería el objetivo del cazador sectario Vale, perdón El acorazado o el piro Que es que O sea, perdón, piro Carnicero Y luego ya Pues obviamente Los robots De allí del fondo Que no sé si me detectarán Y no sé si Ese Mimir también se activa O no No, no No tiene pinta Ese Mimir está más que arruinado Vale, estos dos señores Sí que hay que acabar Hay que acabar con ellos Juntitos Así que Vamos Estamos con los gritos Sube Madre mía tú Madre mía tú Madre mía tú Madre mía tú Vale, piezas de arma Perfecto Estamos con los tres Aquí arriba Se han subido Sí creo que teníamos Ventaja de altura Desde aquí Así que guardamos Y vamos a intentar Acabar con ellos De una Deberíamos de hacer focus Al acorazado Y con Selma Tirar las raíces De hecho a lo mejor Incluso las raíces Nos valen con los dos Lo que pasa es que el acorazado Va a disparar Igual Un momento Y las granadas Hacían mucho de daño Las granadas Hacían mucho de daño Vamos a colocar Vamos a colocarnos Bien Ocúltate aquí Borming Tú te vas a quedar aquí Al descubierto Porque da igual Magnus Ocúltate aquí Vale Y Borming Se va a quedar aquí Podríamos hacer una cosa Control mental Al carnicero De hecho Vamos a intentar eso Emboscamos Con Magnus Vamos a hacer Control mental Activa Un tirititero Al carnicero Vale 100% Obviamente Este va a decir What the fuck Ahí está Perfecto Bien Pues el carnicero Va a atacar Al acorazado Yo Maldito Y ya Activamos a Selma Y vamos a atacar Con todo Con todo No se puede oír a alguien Criticazo De 16 No nos ha oído nadie No, no me ha dicho El enemigo Te ha oído Así que bien Pues un tirador nervioso Al señor este Eliminadísimo Ahora el carnicero Quiere venir Cobertura elevada Hijo de puta Hijo de puta Deja a Selma Que me va a hacer Gastar un botiquín Maldito Si Pues toma Por subir Para ti Y para tu prima Listo Eso le ha molado a Selma Level up Vale Piezas de arma Luego no teníamos Por aquí más loot Este tío no nos ha dejado loot O se ha caído Se le ha caído el loot O no tiene Vale Pues ese es el loot Que teníamos del compañero de antes Reagruparse señores Venid abajo Pidamos el loot Borming Le puedes venir Tenemos chatarra Y no tenemos nada más Pues nos quedan Uh Más chatarra Bien Si Si que tenemos chatarra Nos quedan estos dos robots De aquí Que no se porque están aquí Vale Pero por si acaso Los vamos a eliminar Porque tiene pinta De que A ver si vienen de refuerzo O lo que sea Que tendremos que cambiar De escuadra Uh Tenemos chatarrica Police bot No hay niña Buena señora esta Que pesada Solo nos quedan estos dos Y la señora de allí del fondo Así que Lo vamos a dejar en el próximo capítulo chicos Porque creo que vamos a tener algo de acción No se si se quedarán uno o dos capítulos Pero bueno Ya estoy viendo Nos queda este grupo de enemigos Y lo de la entrada del Edén No sabemos si luego en el Edén Habrá una zona No iba a cancelar Pero bueno En fin chicos Ya sabéis Como siempre comentarios Lo que me queráis decir Like y suscribiros Si os gusta el contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós